Esta canción es Cortecito Juan Gabriel, se llama Marisol Siempre puedes venir a mi casa, llorar conmigo, ser mi enemigo No le digas a nadie, menos a ella, ella, tú es bella No, no soy la vista de eso, porque yo vivo en la sombra A tu boca no me inunda, porque yo vivo en la sombra No, no soy la vista de eso, porque yo vivo en la sombra No, no soy la vista de eso, porque yo vivo en la sombra Veo a tus hijos sobre el auto Mis abandas me dicen hoy en Marisol Déjame el camino, busca tu destino No, no perdí la vida derecho Porque yo vivo en la sombra A mí tu boca no me nombra Porque yo soy, yo soy la amante Soy la amante, soy la amante Yo soy la amante, soy la amante Soy la amante Yo soy la amante, soy la amante Soy la amante Yo soy el amante, soy el amante, soy el amante Yo soy el amante, soy el amante, soy el amante Yo soy el amante, soy el amante, soy el amante Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.